y tenemos el regadío pero yo lo pare pero usted me dijo que no lo quitará usted me dijo no lo quite, déjelo que la planta lo necesita yo no y esto que cosa es que cosa es esto Giovanni que es esto que están haciendo esta es la conejera y donde va a estar la conejera de la guernica la guernica tú tuviste tu historia en la guernica él tuvo su historia en la guernica y entonces qué pasó con esa persona y ahora en su honor tú le pones la guernica la conejera no hijo no por lo rápido que era tipo conejo rara 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 no, era por lo seguido ah mira ay María pero no tu mocho information saludo saludo a la gente que está conectada mucha gente hay 530 530 y pico no empieces a calentar Giovanni esto que estamos haciendo la conejera por favor no empieces a envenenar nada que ya leí hoy que los pichiboy no aceptan lo del zoom ni nada de eso ¿y qué pasa con eso? no, nada si no aceptan están en su derecho no aceptan no tienen por qué hacerlo en fin deis y chinea les saludo saludos chicos pero ¿qué vas a hacer? pero mira eso tiene una cabilla clavada y todo ahí porque si no los los animales los tumban claro pero no importa que esté jorobado no es una edificación antiterremoto ¿verdad? no tú verás que bonito va a quedar ahí y tiene la caída natural del agua que le ha dado naturalmente de su naturaleza misma usted recuerda que tenemos una familia grande de conejos ya que nos donaron ¿cómo se llama la persona que donaron los conejos? tú eras el productor del segmento ¿verdad? ya y Johanny ¿tú qué has hablado con esas personas? bueno Vero es la que sabe pero no está Vero ahora porque está porque está Vero no vino hoy nada no vino entonces o no o no entonces o puede estar escondida ¿cuál es el tiktok de ultra? no he visto el tiktok de ultra entonces estamos haciendo una conejera aquí la guernica que Tony ha bautizado como la guernica allá tú con la gente la guernica que está aquí entrando a saludar ¿qué falta? no está aquí no falta nada no empieza con más líos si falta no tengo más ninguna ¿una? ¿por qué y yo? ¿dos? jaja 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 desarmaron y faltan ay padre nuestro dice que todo estaba perfecto lo desarmaron todo porque no se podía traer así para acá ¿por qué? y entonces mira ahora faltan piezas y sobran dos ganchos no pongas cara de que no sabes lo que está pasando Giovanni ok estoy buscando falta sí sí seguramente son dos por panel sí pero da igual ajá ahí ahí hay una más así que no es la de la esquina no es el video no no si es video faltan piezas que ustedes votaron si es video una cosa que estaba completa a ver ¿dónde lo donde lo desarmaron para ir a buscar? yo no he votado nada ya está formando lío eso porque ya seguro que se las encontró en el bolsillo la tienes tú Giovanni tú estás creando una situación aquí como a ti te gusta como a ti te gusta te gusta la cámara como te gusta la cámara esa siempre ha estado ahí esa siempre ha estado ahí esa es la puerta y esa está perfecta ¿dónde está la que falta? te aseguro que Tony cuando puso ahí sí, sí Tony la que puso Tony la que puso mira aquí hay una aquí hay una ah mira aquí pero aquí hay una hay una de más siempre falta una de más dice él esa estaba perfecta pero esta no va aquí no ves que esta no está puesta yo no hice nada mira no está puesta no ves que esta está como que se quedó ahí para que ¿ves? yo no te he cogido con esta pero esa va abajo está aquí arriba no dice nada mira aquí hay otra dice dice la gente que ¿qué sabes tú de conejo, Giovanni? de conejo, sí pero tú criabas conejo ¿eh? ¿tú criabas conejo? sí ¿eh? sí criaste conejo en tu infancia ¿cuántos animales pudiste criar? australianos ¿y esos cuáles son? son así que parecen grandísimos pero niños eran canguros sí, grandísimos pero cómo esos eran canguros no eran conejos, Giovanni ¿conejos australianos? ¿él le llama al canguro conejo australiano? no, es como el doble de este el conejo australiano que en Australia todo es grande el murciélago es grande la araña es grande el conejo debe ser grande también manda todo lo que quieras de boca a los clientes satisfechos aquí al privado lo del señor del hospital de Artemisa también envíenmelo al privado por favor la gente dice que tú no sabes nada de conejos Giovanni es verdad que tú estudiaste veterinaria y cuánto mataste cuántos animales mataste que te empezaste a dedicar a esto dice él que esto no va aquí mira mira dice él que eso no va ahí mira 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 como está de abierto lo vas a desprender qué estás haciendo Giovanni yo si hay aquí un grito que aparezcan todas las piezas que montó mal claro porque entonces te quedaba afuera eso indicaba que se iba así mira que tampoco voy a coger la a ti te gusta abusar de Tony Giovanni tú eres una persona abusadora es verdad mira es aquí tiene que entrar un poco más para allá tiene que entrar ala un poco para allá aquella ahí 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 para que entren en los baches de la arandela la suña pintada de rosado mira Ferrer si está débil Ferrer hoy vamos a echarle un hashtag a los parlamentos del mundo a eeuu y también al consejo de estado cubano dice Janney si algo alboniga o alboniga que tú no haces caso dice que tú le metes a todo Ramón no que tú le metes a todo que tú haces de todo que tú no estás en nada que tú si eres un tipo que aguanta dale ya almorzaron los muchachos no aquí no se puede almorzar hasta que no se termine de trabajar mi amor Giovanni acaba de entrar ya va a entrar a almorzar tiene que hacer algo antes de almorzar y Tony desayunó bien no yo no me da más hambre pero igual la comida ya está Boca House está terminando de hacer la otra parte del lomo salteado lomo salteado sí ahora sí voy a comer con papas fritas riquísimos Boca House pase por ahí disfrute de eso ¿dónde compraste la jaula? la jaula vino con Lola la trajeron las personas que donaron a Lola hay que ir allá a Boca Ratón amarga de la del perro se no se puede perder porque está buenísima 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 ¿cómo? el perro que no se puede dejarle perder porque está buenísima la jaula ah la del perro de Rocco hay que traerla hay que traerla bueno pero hay que rentar un U-Haul que cosa niño hay que ir a rentar un U-Haul en un van tiene que caber porque no es una jaula para un león Giovanni debe ser una jaula un poco más grande que esto hijo bueno pero entonces eso cabe adentro un U-Haul ah ya está haciendo la película del sábado ay 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 se desarma como mismo se desarma esto se desarma aquello jones me quedé tranquilito no porque es que formas enseguida el drama estoy diciendo que sale más de por muy correcta un U-Haul y ya y ya ya no yo entiendo porque son los gritos de Giovanni que ganas tengo yo de encontrarme una gente yo me acuerdo ya entiendo todo mira yo me acuerdo el día que me hizo el contrato verbal me dice aquí te podras así con su cara así bien aquí te podras ocurrir lo que sea menos restringarme en tu madre como a los nueve meses no yo no dije eso Giovanni jamás 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 me meto yo con las madres de la gente jamás no 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 jamás jamás yo puedo viste él es zorro y malísima persona él es ahí callado tú lo ves ahí el callado puede ser puede estar trabajando para el semer ahí calladito muchacho sí estás fiel que tú ventando cosas así mismo inventas que te acoso sexualmente exacto yo algún día he jugado con eso pues yo no juego con eso bueno porque tú eres el que me quiere pasar la cuenta a mí yo te lo he hecho tú te imaginas caballero pero este ser es despiadado y terrible y terrible y ustedes dicen ay pobrecito Giovanni pobrecito Giovanni Giovanni es el monstruo de la laguna para que tú sepas y cuando saca la trompa hay que correr dice la gente que te tengo loco bueno vamos a subirla dale yo te la subo yo tú la subo aquí no no hay fijo no hay nada fijo aguanta tú y yo la subo con Giovanni no te estoy diciendo trípode ven aquí aguanta aquí por aquí atrás mi amor ven dale Giovanni vamos a subirlo papá para que te quede la parte esta para ahí para eso la fuertecita vamos a subirla así papi a lo largo queda un hueco mi amor perfecto porque eso tiene una cosa ahí que se puede ir por ahí por ahí por ahí por ahí se cae para el lado niño se cae para acá al lado bueno que entren en el palo échale un poco para atrás para que apoyen el palo cada pata ay dios mío por eso se lo apoyen si lo apoyan lo apoyan Giovanni que echa para atrás que cada tramo es el mismo tramo de este dale para atrás papi ahora lo rellenamos dale para atrás mi vida ponlo en el palo a ver si duro él un poquito para allá un poquito para acá en el palo para que lo puedas amarrar del propio palo con el tie wrap ese que le vas a poner cómo lo van a amarrar eso cuando lo amarre se le pueden poner varios mira y se amarra ahí ya se le ponen varios alambres y perfecto ahora lo que vamos a poner es los retazos de la otra malla que es más chiquita dentro oh mira buena idea eso se habló del principio yo tengo ni idea eso se habló del principio hacer un doble pie mira eso es tuyo te quedaron dos que cosa sobraron dos piezas ahora este lo podemos desarmar mira aquí hay pedazos endereza eso no me lo cojo no me cojan nada hay una pinza ahí en el granero trae la pinza por favor que está ahí en el granero y cortamos estos alambres y este pedazo es perfecto es exacto este pedazo que es exacto porque yo si tengo algo la medida en pulgada la tengo a la vista ahí si es verdad que no me equivoco voy a equivocar media pulgada punto porque menudencia no he grabado pero menudencia no va no menudencia no lo retengo pero la pinza que este pedazo es perfecto y mira lo que se quiere hacer papi la pinza mi amor la pinza mírame joani este pedazo es exacto para la jaula te lo juro este pedazo es exacto papi hay que cortar los alambritos nada más un calapín no me pregunte que dice la gente porque no tengo puesto los lentes a ver ya me enseñan a la gente como va a quedar mira así va a quedar mira eres lindo cada cosa que haces con el corazón besos nerfi eso es con joani tan bello joani está para comer y para llevar oye la gente te piropea joani la gente te está mandando piropos niño entonces si quieres la jaula o no te la busco si niña Ivonne quiero la jaula yo todas las jaulas las quiero las necesito porque o es una cosa o es otra pero siempre va a hacer falta es el alambrito lo que hay que cortar papi estos alambritos mira por allí por aquí y este pedazo es la jaula entera todavía no lo habíamos entendido si si se hace falta siempre hace falta para que haya una cosa que se llama rapidez velocidad eso tiene un alambre adentro mi corazón eso lo enrode yo te lo garantizo viste oye como suena como las uñas mis pies ay padre nuestro dale dale Ivonne con la puntica con la puntica se hace rápido si si ahí si dale cortala que tengo un hambre que me muero no no yo no voy a comer dejando esto así al aire no 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 si los encontré desarmando la aula en el medio del terreno y después faltaban pies el abuelo no podía ¿qué dijo? no sé no lo oí la jaula pesa con timba no pesa nada lo que pasa no pero pero si es verdad todas las partes juntas pesan no y caminar de allí hasta aquí un terreno irregular terreno irregular claro ¿cuánto? nada yo Tony tú no tienes 70 de verdad pero tú luces muy bien para esa edad tú no pareces tener esa edad te lo digo de verdad ni energéticamente ni nada tú eres muy chispa tú estás en todo tú si lo sabes todo tú no estás perdido baila reggaetón tú baila reparto todo tú le metes a todo sí mi amor pero ese clavo no lo trates de cortar con eso sí pero lo que importa es el alambrito el alambrito te va a hacer cuidado Tony que se zafa y le sacas un ojo que es lo único lindo que tiene sí por favor eso es lo que dice la mulata cuidado ahora corta aquí para zafar este pedazo y ya esto mira es exacto la jaula posiblemente va a sobrar un poco de largo no 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 se deja lo que sobre porque es allá mismo no pasa nada el drone no es una avioneta el drone no estaba por acá atrás que yo recuerde yo creo que voló la parte de la casa y se fue igual yo entré cuando lo vi le tomé la foto entré no puedo ni hablar en el patio de la casa de uno rascarse el dedo el gordo del pie un drone yo no tengo los dedos feos perdóname que te disculpe yo no tengo los dedos feos perdóname que yo tengo mis uñas que ay pero que sucio tú eres que lucía lucía no es podóloga tú yo no tengo los dedos feos mamarracho bueno los churros los tengo porque estoy trabajando en el campo soy nemesia dice que tú sabes la gente dice yo ani sabe yo ani sabe tú vas a hacer vas a crear un precedente que va a venir la mulata me va a dar un escándalo aquí porque la gente va a empezar a pensar cosas y yo si te voy a decir una cosa a mi cuando me vengan a dar el escándalo a mi marido a mi marido yo si le digo si me lo comí y que para formarte bien y calentarte bien la jugada y que no tengas donde vivir ni nada y te tiren todo por la ventana y todo de que que pasó en microteatro no no yo no hice nada yo puede decir lo que quiera porque aquí jamás que pasó con la mulata en microteatro se puso celosa ay que bonita así es verdad frente a la mulata así pero yo por joderlo tú sabes pero la mulata no se inmuta la mulata es más divina la mulata no está en eso a que quede exacta hay que levantarla y Tony la mete espérate déjame tratar de poner esto por aquí yo no sé si se ve no aquí no se ve tiene que ser aquí espérate déjame espérate yo te ayudo y voy a poner esto por aquí y ahí se debe estar viendo ustedes me ven bueno espero que vean dale él es solo vete esa parte primero dale levanta pero aquella parte no levanta esta parte por eso que ponte acá con una puntita aquí échalo más para atrás Giovanni tu parte ahí corre lo que quede no quede justo como la otra no quede alambre con alambre ahí que quede el bloque ahí ahí está niño divino viste van a subirlo no hay que moverlo para arriba del palo de este lado de este lado entonces hay que hablar esto porque quede la de arriba en el medio de la otra de la otra entiende ahí 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 yo después busco una tabla de esas que están ahí la pongo acá para que quede sobre una tabla 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 ¿qué te voy a hacer? te voy a coger unas cositas estas para que así como un para que le quede la hierba ajá así como para que quede la hierba así en un comedero y la gente está mandando estrellas ay mi amor gracias por esas estrellas ay pero mis cosas bellas pero y esta cantidad de estrellas yo no sabía esto es nuevo te juro que yo nunca había recibido estrellas y no me abre quienes son los emisores de las estrellas beso a todo el mundo gracias por esa estrellitud gracias que bonito está quedando para que ahí se le eche la hierba pero yo creo que está muy ancha hay otro pedazo espérate te voy a buscar otro no digas que no si no sabes lo que te voy a decir mi vida si dijiste no espérate como diciendo no sirve lo que vas a decir espérate un momento mi reisito donde está aquí míralo aquí a que este te gusta más que es más estrecho mira este te gusta más que es más estrecho a que a que sí ahora le gusta y dice que no le gusta porque por no darme la razón yo no hago nada no no tú no haces nada coge sí 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 le doy la razón está mejor eso o no ya tiene las paticas viene listo viste como tenías razón mi vida sí 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 no me decías no 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 incluso este verde que está amarrado a este también sirve y es un alambre más dulce gracias por el apoyo esto viene de fábrica con sus sus alambritos y todo pero no alcanza o sí Tony no lo puede coger espérate que le queman los dedos a Tony pero y si lo metes por aquí mira el hueco este aprovechen el hueco este de la cabilla caballero sí hombre Tony que allá a los 68 mira la cabilla se pierde hace falta que quede para adelante para poderle echar la hierba si lo que hay es que agarrarlo aquí caballero mira si lo agarras aquí al medio después que esté amarrado se ala para adelante caballero bueno está perfecto vamos a buscar los alambritos pero y la pinza no quiere ponerle esto mira ya esto es un alambrito tú necesitas un alambrito melo aquí ahí está el alambrito pide por esa boca que se te va a dar vamos a cortar alambrito de este aguanta aquí patrón esto fue lo que hicimos la otra vez es para hacer el pollero es para hacer el pollero esto patrón o el alambrito toma 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 el alambrito mira eso todo está aquí mira toma el alambrito si quiere el alambrito tú sabes lo que hay que hacerle después cuatro de esos enterrados a la corriente con cable a la tierra con cable porque si cuando venga viento o algo no se lo lleve si no ya en el huracán hay que recoger los animales Giovanni si claro pero la jaula va a estar volando bueno la jaula hay que desmontarla si viene un huracán nos cagamos de vida hay que hacerlo porque eso es un código en código hay que hacerle así cuatro cables a los lados en código hay código para jaula de conejo para darme un tiro ya y el conejo son los conejos son graduados los conejos no son para comer son para vender conejitos vamos a vender conejitos a 30 dólares ya se le puso el precio y todo hoy con Michael toma otro alambrito tengo todo por lo que pida gracias por esa boca que bien te ha hecho el monte el monte me ha suavizado bueno ve que me desgasto con las vacas lo bueno que se suaviza con nosotros pero se arrecia con la dictadura que luego no no pero yo no me suavizo con nadie yo lo que me siento con la vaca aquí siento que me entiende más que tú se me da una ilusión que hay un mundo mejor tengo un miedo de pisar una culebra no porque estoy enredado en algo las culebras ya se habrían ido porque las culebras no sé tú sabes que nos huyen mira este pedazo mira este pedazo está más fácil no cortes más hay cuatro en la esquina y ya ya pues yo te corto más por si acaso te ha dado aquí tenemos a Giovanni Giovanni ¿cómo la vamos a amarrar la jaula aquí? el alambrero así es con otro alambrero ok pero si hay que buscarlo también pero eso lo puede hacer después no necesariamente ahora no necesariamente claro pero después cuando mueran ¿cuántos conejos más o menos? ¿por qué van a morir los conejos? porque viene la vaca con el tarro enreda la jaula se lleva la jaula salta los conejos de ahí donde usted decía las cuatro culebras ajá y ahí es donde yo te decía que hace falta amarrar la jaula y ahora es donde yo te digo que creo que pise un mojón ay María Tony pero hijo quédate quieto no se puede hay que ponerle la hierba primero son siete vamos a ponerle la hierba espera espera te busco un salitor uno que pica hasta que ellos se le encarnen y el agua ellos quieren agastarla ya ah ya cuando se traigan en el poblado de al lado ok traigo paja para echarle en alguna parte echarle un poco de paja y por qué no se nos va a poner con la misma caseta esa con esa misma caja se lo pongo ponle un poco de paja ahí esta es la comida ah entonces pongo esta abajo para que no se caiga la otra papá no sé es así es así es así esto pónselo en el piso para que en alguna parte tengan paja aquí le voy a echar para que no se caiga la otra eso para el piso un poquito aquí échalo ahí me odeo dime algo 1244 estrellas oh my gosh y que eso que significa caballero yo tengo que aprender que cosas son las estrellas y todo parece que eso es como más arriba del del super like gracias 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 si o tal eso se lo van a comer ellos igual niño yo lo que te digo es mira si tú le pones un poco así en el piso yo te traigo más y allá hay un rollo gigante ponle un un poco en el piso para que los conejos la comida primero para que no se le vayan la comida primero toma Tony aguanta aquí que voy a buscar a ver que veo contigo no trajes de este lado se puede grabar ahí esta es la parte buena porque he visto en documentales y eso de granja que a veces uno hace así y sale una culebra y sale una culebra y te muerde la cara siempre se le tiran para la cara la paja ya Michael me explicó que esto se tira se corta y se rueda y se abre sola así pero bueno se formaría un pajo nada hasta allá así mejor está organizado o concentrado yo creo que es suficiente con la paja también la paja gota yohanín todo lo que él está poniendo para que la comida no se vaya economía toma papi tírale paja ahí tú que tienes la puerta alante tírale paja toma pero tira para el medio para el medio para el medio ya ahora echa la comida ¿sabes cómo van a estar esos conejos ahí? y buen aire esta historia sombrita lo maravilloso tiene el techo tiene el techo tiene todo que calor ya encargué los nidos los huecos la cosa esa que es como una caja tiene un hueco en el medio 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 ahora la vaca viene por ahí y come hay que tapar eso ahí estoy en todo porque cuando la vaca vea eso ahí dice ay tan cerca me la pusieron a nivel de mi cabeza después se le pone el agua que pones en la esquina para que para que sea fácil de coger igual está la manguera si pero es la turbina cuando se arranque la vaca estoy rajado el hambre vamos vamos Tony no puede más pero tenemos 1500 y pico de estrellas Tony gracias gracias y todo para ti todo para ti porque tú eras el camarógrafo para todos para todos mira esto es caña de azúcar mira las vacas como la es de foca gracias gracias gracias